Bueno, vamos a abrirnos porque creo que ya está todo listo, señores y señores, en el foro 3 para hacer un enlace en vivo con Paco Manzanares. Ahí está Paco y tiene una primicia. ¿Qué tal? Paco, ¿cómo estás? Bazooka, Yavidán y Arlen, ¿cómo están? Estamos de nuevo aquí en nuestro gran foro, foro 3 de Adrenalina Extreme. Quiero agradecer primero aquí a este grupo de jóvenes que nos están apoyando porque van a tener un ensayo. Y vamos a tener rápidamente una interacción increíble el día de hoy. Por primera vez vamos a tener en este kiosco, aquí en la Alameda de Coyoacán, vamos a tener bicicleta. Y les voy a presentar a alguien bien interesante. ¡Potro! Es el Potro. ¿Cómo estás mi Potro? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Oye, ¿estás espoteando aquí o qué? Así es, un rato aquí, conviviendo con mis compañeros aquí. Sí. Oye, digo, para que la banda aquí en Adrenalina Extreme vea que no estamos peleados BMX con skate, vamos a tener algo contigo, ¿no? Y acá skate. No, para nada. Yo creo que es algo normal, ¿no? Solamente que algunos pequeñines ahí odian a los bikers, no sé, porque los han atropellado. Nada de odio, nada de odio. Yo creo que es compañerismo y es un deporte que a cada quien le gusta lo suyo, ¿no? Pero hay que convivir más que nada. Oye, el Potro viene desde Matehuala. ¿Qué hay allá para darle al BMX? Ah, pues fíjate que hay mucha calle, ¿no? Yo creo que ahora que me acabo de dar la vuelta, vi muchos morritos que la verdad están muy pesaditos. Y yo creo que es por lo mismo, ¿no? De que hay muchas, no hay muchos parques, pero hay más calle que nada. Y hay desniveles, hay todo. Y yo creo que lo que tiene Matehuala es que todos somos agresivos. Y yo creo que es por lo mismo, ¿no? Que hay que ganarse ese respeto y yo creo que todo está bien. Muy bien. Oye, este, fíjate que va a haber un evento este fin de semana, ¿no? El Cuerna Style. Cuéntanos, ¿vas a estar ahí presente? ¿Qué onda con eso? Así es. Este es otro evento como tantos que va a haber en este año y es uno de los eventos más grandes, ¿no? Yo creo que va a ser un buen evento. Es internacional, vienen riders de todo el mundo y echarle ganas, ¿no? Ahí voy a estar presente y representando a México junto con otros compañeros y pues echarle todos los kilos. Pues ahí está el Potro del equipo Red Bull. Buen rider, es de los mejores de México, yo te he visto darle. Eres más streetero, ¿no? Así es, yo creo que... Más que rampa, ¿no? Más que rampa. Sí, me gusta más la calle, pero ahí tratando de... ¿Qué te parece si te reto a que te rifes un World Ride de nuestro spot que ha sido hasta ahorita? Eres el que viene a estrenar nuestro spot aquí en el street, digamos en un spot natural. Y hay un World Ride para que te late el reto, ¿te rifas? Vamos a ver al otro. Ahí tiene el World Ride mientras se está calentando y ahorita voy a presentar a mis demás invitados. Ahí está, tú échale, papá. Ahí está el Potro. Hay un World Ride a Fakie. Venga, venga. ¿Qué más tiene ahí? Como que le está haciendo ojitos a los escalones. ¿Se quiere rifar en los escalones o qué? ¿Allá a la grada? A ver, va bien a la grada el Potro. Mientras ya están nuestros invitados, ya están calentando nuestros invitados de skate. A ver, tenemos ahí el Potro, va a subirse a la grada. Está haciendo ahí un escalonado. Y se va a rifar. Ándale, primero lo mide porque tiene que saber de qué tamaño es. ¿Ya lo vio? Ya vio. Estamos hablando de una altura como de unos 60 más o menos, casi unos 70. Y se va a rifar en grande el Potro. Venga mi Potro. Viene tendido. No más, un 360. Sin mayores problemas. Y les debo decir, amigos allá, Bazooka, Yavidán y Arlen, que el Potro no calentó. Así como va, porque estábamos en conflicto por el espacio. Viene aquí a la... Ve nomás. Con todo, ¿eh? Además viene acompañado el Potro, ¿eh? Saludos aquí rápido. ¿Cómo estás, Angie? Muy bien, ¿está? Ella también le da el BMX. ¿Tu bici? No, yo no la traje. Bueno, aquí no la traje porque vino solamente a acompañarlo. Muy bien, pues ahí está. Gracias, Angie. Ella la vimos en el evento del latinoamericano de BMX. Pues ya está, mi Potro. Ahorita te vas con nosotros al estudio, ¿no? Claro, ahorita nos vemos en el estudio para seguir cotorreando y a ver qué pasa. Muy bien, pues ahí está. Seguimos con este enlace en vivo. Gracias, Potro. Nos vemos ahorita con el Potro allá. Y voy a presentarles rápidamente, que ya los vemos ahí. Ya los vemos. Vénganse para acá, chavos. De rápido. Vamos a presentarles. Nada más y nada menos que a un equipo nuevo. Y además la sorpresa, la sorpresa del día va a ser, es por primera vez, vamos a presentar al equipo. Pero además vamos a presentar a un nuevo rider y estamos a punto de dejar caer una bomba en la escena del skate aquí en Adrenalina Extreme. Y los voy a presentar y además ustedes van a deducir quién es el nuevo rider y se van a sorprender. Es más, ponte hasta el final para que la banda vega. Ahí tenemos a... David Silva Tapia. De los gemelos, uno de los gemelos. Salvador García. El Chavita, es bien serio el Chava, pero van a ver ahorita. Martín Espinosa. Martín. Ángel Tapia. El otro gemelo. ¡Y la sorpresa! Fernan Tortuga. Acabamos de dar una notición, señores. El Tortuga, que además es gran conocido de toda la vida, se une a este equipo. El equipo Supra, señores. Ahí está, lo están viendo primero que nadie aquí en Adrenalina Extreme. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten, chavos? ¿Ya listos? ¿Ya están calentitos? Ya estamos calentando ahorita y pues ya creo que a pesar de que esté un poco temprano, pero ya hicimos los calentamientos para hacer unos truquitos. Muy bien, pues mira, tenemos riders de... Todos son de street, pero aparte hay transiciones. El Martín, muy conocido en las transiciones. Los gemelos, que también los conocemos desde que estaban así. Eran los gemelitos, ¿no? Y digo, me toca ser el que les cuente que los conozco desde hace mucho, ¿no? Pero ahorita lo platicamos en el estudio. Sin más preámbulos, quiero pedirles que se rifen. Es en vivo, así es que va a haber fallas. Ahí está, volándose el barandal. Dejen su firma, señores. Esto es para que dejen su firma aquí en nuestro foro 3 Adrenalina Extreme. La verdad es que estoy emocionado. Son grandes riders. Ahorita los van a ver. Vamos a preguntarles todo, ¿desde cuándo están en la escena? ¿Están de verdad? Tenemos talento increíble. Ahí les va. Déjenme, aplico la voladora. Viene aquí el Tortuga. Ahí está. Fernan Norigel va a volar. Ahí está, sin mayor problema. Como de calentamiento, inaugura la sesión. Viene Chavita. Ahí de Bors Light. Venga, venga. Venga, venga. Sigue, sigue. Es en vivo, señores. Venga, venga. Venga, venga. Ahí viene Martín. Martín Espinosa. Vamos a ver un video de él al ratito. Tenemos a los gemelos. Venga, venga, chavos. Vamos con todo. De corridito, de corridito. Vamos a presentar también, en un momento más, vamos a presentar el video de bienvenida de este señor, precisamente. De Fernan Origel el Tortuga. Ahí está. Ok. El Chavita. Están calentando. Acuérdense que empiezan con los trucos sencillos. Pero ahorita los... Oh, ahí empieza ya a meterle carne al asador. Viene Martín. Intentando el hard flip. Vamos, vamos, señores. Ahí está. Venga, Noli Backside. Aplicándose. Y presentando al nuevo equipo Supra. Además, debo decirles que vamos a tener una primicia en la adrenalina. Hasta para caer tiene estilo el Tortuga. Vamos sobre los que tienen a la uno, señores. Ahí está Martín. Viene... No sé si David o Ángel siempre los confundo. Son los gemelos. Les decía que vamos a dar una noticia muy importante. Bazooka. Ahí un lip slide ya empezó. Ya empezaron a caer los trucos. Vamos a dar una noticia del equipo Supra. De Estados Unidos, señores. Tienen cosas muy interesantes con esta marca. Ándale. Ya agarraron el control. Ya tienen lo básico. Según yo es lo básico eso. Pero es un switch frontside flip de Martín. Y el chavita. Varial heel flip. Estamos a punto de cerrar, señores. Una echada más. La última echada. Y nos vamos corriendo al estilo. Bien. Ahí está ya con ese frontside lip slide. El barandal es muy corto. Siempre les cuesta trabajo encontrar el vuelo. Se van a aventar una más. Una más. Y nos vamos al estudio. Nos vamos a ir corriendo. Casi, casi ese crooked grind. Martín va por el switch flip frontside. Lo tienen todo casi, casi listo. Nosotros estamos a punto de irnos corriendo. Ok. Nos van a ver en acción también en el video. Ok. Listo, señores. Pues nos vemos arriba. Bazuca, Yavidán y Erlen. Vámonos corriendo. Vénganse, vénganse conmigo. Vámonos. Ahí estuvo nada más y nada más que el buen Paquito Manzanares. Nada más. Vente corriendo. Córrele. Corre como niña. Órale, que no ya había bajado de peso. Oye, pero trate a los demás. Corre como niña, Paco Manzanares. Nos quiere marear. Qué rico público, culto y conocedor. Ahí va el buen Paco. Ya viene de regreso. Nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial, pero vamos a regresar con esa noticia. El Tortuga ya está en el equipo Supra. Así es que todo eso y mucho más. Aquí en Adrenalina Extreme, un corte. Regresamos. No se vayan. No se vayan. Ahí está, señores, señores. No somos los Cumbia Kings. No somos la banda de recorro. No son Selena y los Dinos. No somos Selena y los Dinos, querido público. Es el equipo Supra. Les damos la más cordial bienvenida. Ya saben, yo acá la verdad es que la gorra swag no es lo mío. ¿Verdad? Quítatela. Déjame. Me la voy a poner así como para atrás. Ahí está. Así sí es lo tuyo. Pero le voy a quitar la etiqueta. No. Las va a regalar. A ver, vamos a ver cómo me veo yo así de atrás. Vamos a regalar el paquete Supra el día de hoy para los Riders. Niña, niño. No, te ves bien, ¿eh? No, sí, sí, rifa, ¿no? Que diga ahí la banda en... Sí, te daba, ¿no? Sí, te daba, ¿no? En Twitter, que digan... Tú siempre, aunque traiga gorro o no gorra, me dabas el bazooka. Ya sé, ya sé. Espérate que no veo la etiqueta. Bueno, mientras ellos se dan, yo les voy a dar, a ver, te paso ya, Vidan, chequen aquí. Vamos a regalar esas dos playeras y la gorra que trae Arlen. Ay, yo pensé que nos estaba regalando cosas. Y este, y al bazooka estas. Hombre, muy bien. Muy bien. ¡Qué detalle! Con su paquete de stickers. Estas son para nosotros, ¿no? Sí. Y la idea es regalárselos, ah, y un sketchy shot, ya saben, este, aquí está. Gracias, Paquito, eres un grande. Ya que surtí a Arlen. Esto es el hashtag, es hashtag Supra MX y que nos digan, que nos hagan un tuit creativo acerca de la venida del equipo de, que vamos a dar una noticia en este momento, ahorita, y hashtag más creativo en relación a Supra y que pongan arroba Adrenalina XT, los vamos a escoger. Y hashtag Adrenalina SK8, ¿no? Y hashtag Adrenalina, ya nos quedó poquito espacio, pero bueno, ahí vamos a escoger uno y se va a llevar, va a haber dos ganadores, además se van a llevar dos pases, un pase doble cada uno para un evento que vamos a anunciar en un momento más. Muy bien. Ya está listo. Pues Paquito, preséntanos a tus invitados. Mira, sabes que cada vez, cada vez que vienen invitados me siento más y más veterano, porque de verdad, a la mayoría de ellos los conocí cuando eran unos patinetos. ¿Tú los viste patinar? Sí, a Martín, es nuevo para mí Martín, pero ve, tenemos a Martín, ahí está, del lado derecho, que los vimos ahí en el promo, tenemos a Ángel, le atiné, él es un gemelo. Es que aquellos dos son gemelos, entonces. Tenemos a Isaac, perdón, a Chava, Chava García, de este lado tenemos al Tortuga, que ya le presentamos, y de aquel lado tenemos a David Silva, ellos son parte del equipo Supra, porque todavía faltan algunos riders más, y están el día de hoy para presentarse como equipo, nuevo rider y nuevas cosas que traen. Ahí los tienen. Muy bien, señores, ¿qué se siente parte de ser, parte de un equipo, no? ¿Qué se siente? Pues, se siente realmente, pues, pues es muy cálido estar patinando con personas que se dedican a lo mismo que tú y que tienen, están realmente comprometidos igual que tú, y pues es muy padre estar dando lo mejor de ti todo el tiempo, junto con un equipo de varios amigos que se va conociendo a través del tiempo y la experiencia, pero aquí estamos. ¿No siguen siendo? O sea, ahora ya son familia. Sí, se podría decir así, nos decimos así nuestros planes, nuestros trucos, y pues realmente tenemos, va empezando una nueva familia aquí en el equipo. Oigan, para todos yo quiero preguntarles, ¿qué es lo más importante para ustedes como equipo? ¿Quién quiere contestar? Pues yo pienso que patinar, ¿no? Patinar primeramente. Y este, pues divertirse, divertirse en esto. Apoyarnos también un poco más. ¿Qué es lo que nos gusta? Apoyarnos y levantarnos unos a los otros, enseñar unos a los otros. Sí, animarnos justamente entre todos. ¿Cuánto tiempo llevan patinando, chavos? Digo, les decía que los conozco desde que son morritos a todos. ¿Cuánto tiempo llevan patinando? Para que la gente que no los conoce. Bueno, yo llevo patinando 11 años. 11 años de mis 22 años de vida. Casi toda tu vida consciente la llevas patinando. Sí, la mitad. La mitad. Igual casi. ¿11 también? 12 años de 25. No sé, ¿tú tienes 25? No, tú eres más chavito que los de acá. Yo 16. 16 años. Ya está ruco, Tortuga. Ya, verdad. No te hagas, no te hagas que ya eres de la edad de Paco. Está experiente. ¿Cuántos años tienes, Tortuga? 28. 28 y viviste 5 años en Estados Unidos, ¿no? Sí. Esa experiencia de vivir en Estados Unidos y ahora que tu equipo esté, tú con la experiencia de ver los patinadores de allá, tu equipo, tu nuevo equipo es mexicano, compuesto por mexicanos, ¿cómo es? ¿Es mejor? O sea, la verdad es como, bueno, yo cuando estaba viviendo en Estados Unidos, la verdad que aprendí un montón, ¿no? O sea, como ir a ver parques, aprendes un montón de trucos y pues ahorita es una nueva etapa porque ya pues ahora sí está Supra aquí en México y pues estamos conformando a un equipo que pues al menos estamos pues así solidificando y pues la verdad ahorita va bien de bien fuerte. Este, bueno, la sorpresa era que iba a decir el Paco que pues ahora sí que ya entré a Supra, ahora sí como, bueno, Team Capitan y pues la verdad ahorita estamos, bueno, viene fuertísimo, va a haber unos eventos bien grandes, va a haber una demostración que van a venir todo el equipo profesional de Estados Unidos, o sea, los profesionales vienen el próximo miércoles, entonces se va a poner todo súper bueno, este, pues sí, no, la verdad pues aquí como equipo estamos, pues yo ya conocí a Chavita desde hace un montón de años y pues así como que ya empezar a trabajar juntos pues ya eso como que pues está, se siente calientito, ¿no? O sea, está padre y todo y pues no, la verdad pues bien contento de estar aquí con el equipo de Supra y pues vamos a hacer unos planes muy, muy buenos y pues a chamearle. Estamos viendo los nombres. ¿Cómo se da esta entrada al equipo? Los buscaste, te buscaron, este, ya te habían estado coqueteando. Te encontraste un par de gemelos. Los gemelos te hicieron el paro, ¿cómo fue? Oye, Paco, porque también viene el equipo Supra Internacional a México, ¿no? Exactamente. Estamos viendo ahí los nombres, viene Jim encabezados por Jim Greco, ya la chamacada se volvió loca ayer que subimos el flyer a las redes sociales, Dizar King, el Furby que lo estuvieron pidiendo mucho y ahí los tienen ustedes en pantalla y bueno, la pregunta que hizo Bazooka, pues ¿cómo fue? Pues bueno, en realidad yo tengo un buen amigo, este Arturo, es este fotógrafo, ahorita él es este team manager de Supra y pues la verdad este asentamos dentro de pláticas, dentro de unos nuevos proyectos, este pues dar, bueno yo quiero pues un nuevo aire y todo, entonces ahorita pues concretamos esto y pues vamos a empezar a hacer unas cosas buenas, ya empezamos a trabajar desde hace como 15 días que empezamos a hacer los planes, etcétera y pues la verdad ya ahorita viene, justamente hoy se va a presentar el video de introducción a la marca por parte de mí, muy bien, y pues estuvimos grabando, esto ya es de aquí, o sea, ya ni la intenten regalar, o sea, el hecho de que haya equipos ya de varias marcas, porque ya nos has presentado varias marcas de patinetas, de llantas, de tenis, en fin, varios equipos que han salido de talento mexicano, significa que las marcas ya están volteando, que ya puede haber, o sea, que ya puede ser profesional el que un chavo en México sea skater, la verdad de orgullo, porque talento hay y también es expectativa de que tú ya puedes crecer como como rider. Es la locura ahorita, y eso es lo que queremos hacer notar, que cada vez más marcas, y esto es súper importante, que están volteando y que están profesionalizando como dices, esto es súper importante, y todos los chavos, toda la banda y toda la gente que está comunicada, somos una comunidad muy, muy estrecha en comunicación, se están motivando muchísimo con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y afortunadamente Adrenalina Extreme está como punta de lanza de toda esa comunicación, una vez más. Y bueno, el miércoles, el miércoles va a haber una demo que Adrenalina Extreme tiene en exclusiva, pero ¿dónde y cómo va a ser? Cuéntanos. Bueno, en realidad ellos llegan el próximo miércoles, 11 de septiembre, o sea, ellos llegan aquí con dos fines, uno, pues ellos van a tener un tour hasta Costa Rica y demás, entonces tienen todos los profesionales que es Lizard King, Furby, Jim Greco, o sea, todos los prometidos van a venir, Jim Williams y así. Entonces, nosotros la idea es llevarlos a los spots de la calle, que la verdad conozcan y que pues se realicen unos buenos trucos por parte de ellos. Y traerlos para acá, ¿no? Sí, seguro. De una vez estamos comprometiendo a la banda de Super para que estén presentes aquí el equipo. Ya están, ya escucharon y no sé cómo le van a hacer, señores. Y el evento fuerte, fuerte va a ser el 14 de septiembre que se va a llevar a cabo en la estación Indianilla a las 6 de la tarde, entonces ahí pues va a ser con invitación a los medios y todo y también se va a realizar un video así como tipo online que hacen así como el streaming online. Y pues la verdad va a estar súper güey, pues súper bien y luego una fiestecita y pues en realidad pues sí. Esto de la fiesta va a ser que eléctrica a los ojos, ¿eh? Pues mira, ahí les va, acabamos de dar tres primicias, la de Tortuga, la de la demo y la del lugar porque estaba herméticamente sellado y el Tortuga lo acaba de compartir, no existía información de esto en ningún lado y todo el mundo lo estaba pidiendo y pues ya lo soltó, no sé si lo tenía autorizado, pero ya lo aflojó, ya lo dijo. Pues muchísimas gracias a todos. Señores, síganse grabando, los esperamos, saben que este es su casa. Gracias. Y vamos a tener al potro en el siguiente bloque, así que ustedes no se despeguen de Adrenaline Extra. Ahí viene el potro, los vamos a Cuerna este fin de semana. Lleve la playera, lléve la sufra, lléve la sufra.